A high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Esa es más o menos la experiencia que sentís cuando estás jugando Cyberpunk en consolas. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Diego. Y hoy quería hablar un poco sobre Cyberpunk y la salida en consolas. Que está haciendo bastante polémica la performance que este juego está teniendo en las viejas consolas, podríamos decir. Ya que salió la PS5 y la nueva Xbox Series X. La performance que estuve viendo en diferentes canales como IGN o The Factory Foundry creo que es una de esas. Es bastante mala la performance. Podemos ver acá que en Xbox promedias hasta 15 frames a veces y puedes pasar a 20. Dependiendo si es en interiores o en el exterior el gameplay. Que generalmente cuando estás en un exterior tiene que cargar más cosas el juego y la performance puede reducirse un poco. Que el juego tenga 15 frames es bastante malo siendo un juego triple A. Yo entiendo que el juego está más pensado para la nueva generación. Está más pensado para computadora. Pero este juego, hay que admitir una cosa, CD Projekt se lo prometió para la gente de PS4 y Xbox. Y viendo estos análisis de performance que está teniendo el juego. Es un poco como que indigna a la gente y lo puedo entender. Yo la verdad me lo compraría en PC y no recomendaría comprártelo en PS4 o en Xbox One por lo que estoy viendo. Porque realmente es bastante malo. Acá igual el análisis es sobre el parche 1.02. Bueno ahí muestra justo un error. Y actualmente hoy CD Projekt lanzó el 1.04. Acá está. Hotfix 1.04 está ahora disponible en Xbox. Algo hicieron. Y acá podemos ver toda la gente que está muy enojada. Tenemos dos opiniones diferentes. Gente que dice, la verdad no podés esperar que este juego ande bien en esas consolas que ya tienen más de 7 años. ¿Cuándo fue que se lanzó? En 2013 la PS4. Y después tenés las otras. Las personas que decían, bueno, pero a mí me lo vendieron como un juego que estaba predispuesto para las consolas de esa generación. A veces acá tenemos comentarios como dice, imagínate jugar un juego AAA en 2020 con un hardware del 2013. Está bien. Obviamente acá se están matando con todo. Pero también existe esto. No podés vender un juego... No podés vender un juego donde se ve así. No, la verdad. O sea... Encima pasa esto. Perdés calidad gráfica pero no ganás performance en frames por segundos. Eso es lo que más se está criticando. Hay algunas imágenes que son increíbles. Que suele suceder esto en la versión de Xbox. No cargan... No renderiza la imagen. Y tarda un tiempo. Puede tardar 20 segundos inclusive. Que no rips destruido. Algunas imágenes son de terror. Pero... Pero... Instagram versus Real Life. Lo que te prometieron y lo que te dieron. Obviamente también existe la otra gente la que lo está jugando en computadora y que lo juega súper bien. Eh... ¿Cómo empezó? ¿Cómo está yendo? Las comparativas. Esto también. Una vez se come la mentira de que el juego se va a ver increíble y después suele pasar este tipo de cosas. Bueno, acá también habla un poco... Este meme habla un poco sobre cómo uno exige el juego. Que lo lancen y que no haya más delays. Pero una vez que sale el juego apurado por la obligación de la gente. Eh... Dicen... No, el juego tendría que haber sido relegado más tiempo, ¿no? Pero bueno. Las dos caras de... De la moneda. De lo que exigimos. También nosotros tenemos que pensar un poco sobre... Esto. Lo que estamos exigiendo. Como pueden ver hay gente que está súper enojada. Eh... Y se sienten... Escamiadas. Como por así decir. Estafadas. Por esperar tantos años para que les vendan este juego. Eh... Hay mucha gente que también está diciendo... El primer comentario era el que más me llamaba la atención. Que decía... El primer comentario decía... Amo el juego. Pero CD Projekt no debería conseguir un free pass. Es decir, un pase libre. En... En cómo el juego está corriendo actualmente en la generación esta de consolas. El juego fue promocionado como un juego de PlayStation 4 y Xbox One. Eh... Hasta un par de meses atrás. Ellos nos mintieron en entrevistas acerca del estado del juego. Y escondieron... Eh... La versión... O sea... Escondieron como se veía en la versión. No hay excusas. Eh... Eso también es cierto. Se sabe que CD Projekt no está entregando copias para hacer reviews del juego en PlayStation 4 y en Xbox One. Y ahora entendemos por qué. El juego no estaba listo. Eh... Acá podemos ver en diferentes medios como Medistation. Eh... Cyberpunk 2077 y su indigno estado en PlayStation 4 y Xbox One. Debió retrasarse. Cancelarse. Eh... El rendimiento de Cyberpunk 2077 es un desastre en PlayStation 4 y Xbox One. Bastante duro todos los titulares. Eh... Y después tenemos esto, ¿no? El Xbox One que lo podemos ver... Podemos ver que... Tiene problemas inclusive en las primeras misiones. En las primeras misiones... Es... Hay... Un dropeo de... O sea... 30 frames. Está bien, pero dicen que no son continuos. Que a veces puede caer a 10 o 15. Eh... Mientras que, por ejemplo... En... Acá es la versión Xbox X Series. Que tenés 60. En Xbox X Series corre bien. En PC seguramente también corre bien. Dependiendo de tu computadora. Pero... Lo que importaba era... En las dos consolas que más la gente tiene. O sea, en las actuales. De hecho... Hay muy poca gente que tiene PlayStation 5 porque... El... Hubo... Una gran cantidad de revendedores que compraron... Una gran cantidad de PlayStation 5 con bots. Eh... En la preventa de la PlayStation 5. Entonces hay mucha gente que no pudo conseguirla. Y no le queda otra que jugar... Eh... En la PlayStation 4. Pero bueno, acá lo podemos ver otra vez. Miren ese lag. Miren el lag que hay. Y miren cuánto tarda en renderizar. Eh... Es terrible. Me hace acordar mucho al GTA San Andreas cuando salió para PlayStation 2. Sí, re viejo. Pero... Miren, no hay siquiera este renderizado. Eh... Lo que decía. En PlayStation 2... Me acuerdo que con GTA San Andreas me pasaba lo mismo. En ciertas partes no renderizaba. Porque el juego llegó muy sobre el final... De la consola. Creo que en 2006 o algo así. Si no me acuerdo. Y sí. Cuando ves estas comparativas te das cuenta que el juego no estuvo pensado nunca. Para estas consolas... Eh... Que ya ahora quedan... Descontinuadas, digamos. Ya podemos ver la performance de la PlayStation 4. Ya podemos ver la performance de la PlayStation 4. Y de la PlayStation... 4... Con el parche 1.04. Que es el actual, el que sacaron hoy. Y no hay cambios. O sea, frames... Tiene 27 y el otro 28. O sea, es lo mismo. Subió un frame. No ni siquiera. Realmente se ve lo mismo. Por más que hayan parcheado, no mejoró en nada la situación. Luego podemos ver en Xbox One lo que tarda en cargar los textos. Acá mostraba. Se ve como si fuera el Roblox. Pero... Sin faltarle el respeto al Roblox. Pero miren. Está esperando hasta que apareció el cartel ahí arriba. Es... Es terrible. No renderiza el juego. Yo no puedo creer que se venda un juego así. Eh... Triple A. Y que se la dejen pasar. O sea, está todo bien con CD Projekt. Saca un excelente juego. Seguramente el juego es muy bueno. Pero podríamos tomarlo como mala promoción. Eh... O falsa promoción. Es... Entiendo el enojo de cierta gente. Así que... Nada. Quería hacer un video mostrando esto. Eh... Que mucha gente no lo hace. Que ponen sus reviews 10 puntos, 9 puntos. Pero no muestra esto. Que es la otra cara.